Para empezar el día Martes 9 de agosto, tiempo de la información para empezar el día con Meganoticias. No es seguro el ingreso de buzos para rescatar a los 10 mineros que llevan casi 6 días atrapados en un pozo de carbón en Sabinas, Coahuila. Si bien avanzan las tareas, sería a mediados de esta semana cuando se intente un rescate. La operación de extraer agua continúa. El presidente López Obrador anunció que emitirá un decreto para que la Guardia Nacional dependa legalmente de la Secretaría de la Defensa Nacional. El objetivo es que el Congreso de la Unión apruebe la reforma constitucional sobre la Guardia Nacional, pero si no se logra se buscará ejercerlo por este acuerdo. La ciudad de Uruopan, Michoacán, fue escenario otra vez de ataques y enfrentamientos a balazos entre grupos criminales. Cuatro ejecutados y dos lesionados fue el saldo de estos hechos violentos. Un juez levantó dos de las tres suspensiones que permanecían vigentes en contra de las obras del tramo 5 del Tren Maya, que corre de Parallader Carmen a Tulum, Quintana Roo. De esta forma ya fueron revocadas cinco de las seis suspensiones provisionales contra la obra. En Matanzas, Cuba sigue fuera de control el incendio en uno de los depósitos de combustible más grandes de la isla. Al momento, el reporte es un bombero muerto, al menos 16 personas desaparecidas y decenas de heridos. Usted ya está informado para empezar el día con Meganoticias. Para empezar el día.